Ernest Maragall denuncia ante los mozos los peyorativos sobre el Alzheimer de su hermano. El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha presentado una denuncia formal por los cárteles aparecidos junto a tres sedes del partido en la ciudad con el lema fuera el Alzheimer de Barcelona y en unos árboles del barrio de Les Corcs. En Plaza Cataluña junto a la parada del aerobús y también en Plaza España, como avanzó el periódico El Jueves. Estos carteles anónimos aparecieron durante la noche del pasado miércoles, con la imagen del alcalde hable junto a su hermano Pascual Maragall, acompañada del mensaje contra el Alzheimer, y provocaron un rechazo unánime de las fuerzas políticas catalanas. Ernest Maragall ha presentado una denuncia formal y a título personal, no en nombre del partido, en la que relata que recibió fotografías de esos carteles, pegados junto a tres sedes de Erqui en diferentes calles de Barcelona, lo que considera un delito de injuria. Lo más grave es que alguien pueda decidir utilizar políticamente este tipo de argumentos. Ha espetado en declaraciones a los periodistas. Cárteles contra Pascual y Ernest Maragall que se burlan del Alzheimer que padece el exalcalde. Ayer sábado por la mañana aún podían encontrarse algunos carteles en la Plaza España. Asegura Erqui en su comunicado, en el que apunta que al parecer hay testimonios que podrían ayudar a identificar a los responsables. Fuentes del partido consultadas por el periódico apuntaban a que se revisarían todas las cámaras de seguridad. En una de las sedes, un trabajador que se había quedado en el local hasta tarde pudo ver a tres personas de mediana edad justo tras pegar los carteles. Tanto los mozos de escuadra como la Guardia Urbana siguen con la investigación de los hechos. Explica ERC, que señala que Olga Arderiu, abogada de Ernest Maragall, se ha puesto desde el primer minuto a disposición para este caso. Por otro lado, Ernest Maragall ha retado al alcalde hable de JXCAT, Javier Trias, a cerrar la puerta a un pacto postelectoral entre Juntz, el PSC y el PP. Así lo ha dicho en los alrededores del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Junto a la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, después de que el candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, dejara abierta la puerta a pactar con el alcalde hable del PSC, Jaume Colboni, y con Trias. Maragall ha urgido a Trias a desmarcarse de este escenario, espero que cierre la puerta a este pacto con PSC y PP. Ha dicho. El candidato de ERC ha instado a Trias a dejar clara su posición y a dar a conocer sus propuestas alternativas para la ciudad. De momento, ha afirmado Maragall, lo único que se conoce es que Trias y su partido, Juntz, son los del no sistemático, repetido. Primero dijeron no a Cataluña, abandonando el gobierno. Después dijeron no otra vez a Cataluña y a Barcelona. Votando en contra de los presupuestos más potentes y expansivos de la historia. Y han vuelto a decir no para votar contra el plan piloto de la renta básica universal, con PSC y PP, ha denunciado.